Seguimos y esto que suena... San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando Con mi canto divina, porque la tierra es mía Yo le brindo mi alegría, para que pueda bailar San, San, San Bernatón San, San, San Bernatón San, San, San Bernatón San, San Bernatón Bainigosa mi cumbia, con fuerza, ritmo y sabor Siente el fuego en la sangre, enciende tu corazón Baila, baila, baila mi cumbia, siente su calor Baila, baila, baila mi cumbia, ritmo con sabor Baila, baila, baila mi cumbia, ritmo con sabor Baila, baila, baila mi cumbia, con la erupción Baila, baila, baila mi cumbia, ritmo con sabor Baila, baila, baila mi cumbia, con la erupción Baila, baila, baila mi cumbia, con la erupción Sentimiento Es el destino que llevo por dentro Para así cantarte esta linda canción Recuerdo Es lo que guardo en mi pecho Que siempre te tengo aquí en mi corazón Y aunque el tiempo pase No puedo olvidarte No puedo dejarte en brazos de alguien que no sepa amarte Y es que no consigo poder decir a mi pecho No puedo dejar que otro de decente abrazo y te haga tanto Tu sentimiento de amor es lo que siento por ti Regresa ya por favor y no me hagas sufrir Tu sentimiento de amor Es lo que siento por ti No puedo dejar que otro de decente abrazo y no me hagas sufrir Sentimiento Es la tristeza y nostalgia que tengo Al ver que no tengo contigo tu amor Tu recuerdo Es lo más lindo que Dios me ha brindado Es lo más lindo que Dios me ha brindado y no estoy condenado a no tener tu amor Y aunque el tiempo pase No puedo olvidarte No puedo dejarte en brazos de alguien que no sepa amarte Y es que no consigo poder decir a mi pecho No puedo dejar que otro de decente abrazo y te haga tan feliz Tu sentimiento de amor es lo que siento por ti Regresa ya por favor y no me hagas sufrir Tu sentimiento de amor es lo que siento por ti Regresa ya por favor y no me hagas sufrir Si bailas de allí Si bailas de allá Hasta enseguida tu verás Pasito a tu Pasito a tu Pasito a tu Pa' que todos bailen Pa' que todos cosen Algo que es muy nuevo Y nadie conoce Cuando vayas a bailar No te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito a tu 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 Música Sabrosita cumbia que traigo yo E-oh, e-oh Sabrosita cumbia que traigo yo E-oh, e-oh Cumbia, cumbia Soberana Cumbia, cumbia Soberana Música Queremos invitar a Jesús ¿Dónde está Jesús? Música ¿Dónde está Jesús? Música Queremos enamorados Nunca voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Música Música Baila Se me suelta y se aparta Y amarrá su pollera Y al limpiar las caderas No le atartanera Me dice Baila 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 Suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita cinda Baila Suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita cinda Baila Suavecita cinda Baila 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 Suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita cinda Baila Baila Suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita cinda Baila Santecita Y abriendo los brazos Música